¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Yo me llamo Robin Bates y estoy aquí para ayudarles a aprender inglés. Hoy vamos a estar aprendiendo palabras de vocabulario que tienen que ver con la cocina. Ahora, hace varias semanas, en la lección 16, yo les enseñé palabras acerca de la casa en general, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en la cocina y aprender vocabulario acerca de esa sala en la casa. Empecemos entonces. Primero que nada, la cocina se llama the kitchen. La estufa o el full on se dice the stove. Eso es donde uno cocina. La hornilla o la hornalla de la estufa en inglés se llama the burner. The burner. Es donde uno pone la olla. Es lo que se calienta. El horno en inglés se llama the oven. The oven. La parrilla es the grill. The grill. Ahora acuérdense que dije the oven, the grill. ¿Por qué la diferencia en cómo pronuncio la palabra el o la? Eso tiene que ver con la primera letra del sustantivo. Si empieza con una consonante, se pronuncia the, the grill. Si empieza con una vocal, se pronuncia the, the oven. ¿Ok? La siguiente palabra es una que aprendimos en esa lección 16. Es el lavabo o a veces alguna gente le dice el fregadero o el lavaplatos. En inglés se llama the sink. The sink. El desagüe, donde sale el agua del fregadero, se llama the drain. The drain. Ahora un gabinete o un armario, una vitrina, donde ponen los platos, donde se guardan las cosas, las ollas, etc. En inglés eso se llama the cabinet. The cabinet. Ahora adentro del gabinete, the cabinet, hay el estante o la repisa, uno de los niveles donde se ponen las cosas. En inglés eso se llama the shelf. The shelf. El cajón, quizás donde uno tiene los cubiertos, el cajón, en inglés se llama the drawer. The drawer. El lavaplatos o el lavavajillas. Si es una máquina donde uno pone los platos ahí adentro y aprieta el botón y lo hace solito, en inglés eso se llama the dishwasher. The dishwasher. Literalmente significa platos lava. El lavaplatos. Ahora esto también puede ser un trabajo de alguien que trabaja en un restaurante, la persona que está a cargo de lavar los platos. En los restaurantes también ese es el nombre del trabajo. Dishwasher. Ahora, la despensa o la alacena, donde uno guarda las comidas. Eso en inglés se llama the pantry. The pantry. El refrigerador, ya aprendimos en lección 16, en inglés se llama the refrigerator. The refrigerator. Y tal cual como en español lo acortamos y decimos el refri, en inglés se puede decir the fridge. The fridge. El refrigerador, the refrigerator. El refri, the fridge. El congelador o el freezer, donde uno pone las comidas que necesitan ser congeladas, se llama en inglés the freezer. The freezer. Ahora, la parte del refrigerador donde se hace el hielo para las bebidas, en inglés eso tiene el nombre the ice maker. The ice maker. Ice es hielo. Maker significa alguien que hace algo o una cosa que hace algo. Entonces es la máquina que crea el hielo. Ice maker. Una olla o una cacerola, para poder hacer sopa, digamos, en inglés se llama the pot. The pot. Una sartén es the pan. The pan. Ahora la tetera para hacer café o para hervir agua se llama the teapot. The teapot. Literalmente significa una cacerola para hacer té. The teapot. La tetera. Nuestra próxima palabra es la batidora. La batidora en inglés se llama the mixer. The mixer. To mix es el verbo que significa mezclar cosas. Entonces la batidora es the mixer. Mezcla las cosas. La licuadora se llama the blender. The blender. Blend también significa mezclar cosas, pero de una forma más suavecita. Y en este contexto tiene que ver con cosas que son más líquidas, en vez de cosas que son más como harina, azúcar, huevos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces la licuadora es the blender. Ahora la máquina que se usa para hacer pan tostado, en inglés se llama the toaster. The toaster. Y eso es para donde uno pone el pan y baja la palanca y sale pan tostado al final. Ahora la cafetera, la que es específicamente para hacer café o la máquina de café, en inglés se llama Ya, esas son todas nuestras palabras nuevas para hoy. Vamos a repetir todas las palabras ahora, repasarlas un poquito. Y de ahí ustedes pueden practicar poniéndole nombres a todas las cosas que tienen dentro de su cocina, practicando estas palabras. Si van de compras a algún lugar, pueden identificar las cosas que están viendo en la tienda, las que tengan que ver con la cocina. Y entonces repetimos estas palabras. La cocina, the kitchen. La estufa o el fogón, the stove. La hornilla o la hornalla, the burner. El horno, the oven. La parrilla, the grill. El lavabo o el fregadero o el lavaplatos, the sink. El desagüe, the drain. El gabinete o la vitrina o el armario, the cabinet. El estante o la repisa, the shelf. El cajón, the drawer. El lavaplatos o lavavajillas cuando es una máquina, the dishwasher. La despensa o la alacena, the pantry. El refrigerador, the refrigerator. El refri, the fridge. El congelador, the freezer. La parte que hace el hielo dentro del refrigerador, the ice maker. La olla o la cacerola, the pot. La sartén, the pan. La tetera, the teapot. La batidora, the mixer. La licuadora, the blender. La tostadora, the toaster. La cafetera o la máquina para hacer café, the coffee maker. Bueno, como les dije, practiquen estas palabras, pónganle las etiquetas a las cosas en su cocina, practiquen diciendo las palabras cuando están cocinando, cuando se están preparando en la mañana o cuando vayan de compras, ¿ok? Bueno, nos veremos la próxima vez cuando continuaremos aprendiendo un poco más de vocabulario. ¡Chao! Amigos, gracias por ver el tutor de lenguaje. Si tienes una pregunta, por favor, ponlo en el área de comentarios. También suscríbete a este canal y toca la campanita para no perderte los videos nuevos.